Los apagones golpean con fuerza a los habitantes de Quinigua y otros sectores de Santiago y ante la gran ola de calor que se registra en esta parte del país, retumban con sus quejas. Hay dientero, aquí no dan luz, si usted va a lavar tiene que lavar de noche porque no puede cuando hay ching que dan. Yo estoy mala hoy de la luz, de la lavar que día y viernes en la noche, que fue de noche que llegó. Bueno, la situación de la luz es un tanto difícil aquí porque es muy poca la luz que dan, muy cara, sobre todo eso, a nosotros nos llega la luz sumamente cara en una casa de familia. Lo que dan son cinco, seis o siete horas de luz, de 24 horas. Quemándonos de la calor que nos dan, porque si uno no tiene luz, la calor se ancocha a uno. A las largas tandas de apagones también se suma el mal estado de sus carreteras, el cual dicen se encuentran intransitables. Estas personas aseguran que religiosamente pagan el servicio, por lo que demandan de las autoridades ser privilegiado con las 24 horas. Más del 95% de los habitantes de aquí la apagamos. Ellos a veces andan haciendo operativos, ellos son muy efectivos para cortarlas, pero para mandarlas son lentos. Amanece, se va a las 10, se va a las 12, eso es lo que yo puedo decir. Algunas veces se va a las 10, se va a las 12, algunas veces no viene. Vea, anoche se fue ya como a las 2 de la mañana. Entre los sectores que son perjudicados con los prolongados apagones se encuentran Cienfuegos, Acagua, Mella 1 y Mella 2, El Ingenio, Hato del Yaque, Barrio Nuevo, La Herradura, entre otros. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.